En este vídeo vamos a aprender a gestionar los permisos de las distintas secciones de nuestro blog. Con ello podremos ocultar o mostrar cada una de las secciones al resto de usuarios de nuestra casa y a los invitados. Accedemos a nuestro blog y nos validamos. Crucimos nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña y aquí, por ejemplo, ¿para qué nos puede servir? Imaginad, tenemos aquí pruebas, la sección pruebas con todas estas subsecciones. Accedemos a pruebas. Vamos al menú Administrar Páginas. Vemos que tenemos seleccionado pruebas, que es con la que vamos a gestionar los permisos. Comprobamos que sea el nombre Pruebas. Y aquí, al lado del botón Guardar, tenemos el botón Permisos. En el botón Permisos vemos que actualmente los invitados pueden ver esta sección. Si quisiéramos que, por ejemplo, vamos a modificarla o la tenemos a mitad de hacer y no queremos que quede una página en construcción o una página a mitad. ¿Qué podemos hacer? Pues le seleccionamos el permiso Ver y con este botón pasará a la columna Disponible. Disponible, ya ha desaparecido de Actuar, con lo cual ya no es visible para los invitados. Le damos a Auto Guardar para echar clic en estos cambios y volvemos a la página índice. Pruebas aparentemente no ha cambiado nada, pero claro, es porque estamos validados. Vamos a salir de nuestra sesión, accedemos de nuevo a nuestro blog y ahora vemos que ya no está disponible pruebas. Vamos a volver a pintarlo y comprobaremos que vuelve a aparecer. Accedemos para validarnos. Desplegamos el menú, seleccionamos Administrar páginas, seleccionamos la página o sección Pruebas y hacemos clic en Permisos. Seleccionamos el permiso Disponible Ver, es el único con el que podemos jugar y lo pasamos a la columna Actual, a la lista de permisos actuales. Guardamos, volvemos a la página índice. Vemos que nosotros obviamente lo tenemos disponible, pero vamos a ver qué pasa si salimos. Volvemos a nuestro blog. Y ahora ya comprobamos que tenemos disponible tanto la sección Pruebas como cualquiera de sus subsecciones. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática.